Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos de lunes a viernes en vivo de 6.30 a 7 am o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online. Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo todos los miércoles de 8 pm a 9 pm y los viernes a la velada de oración de 9 pm a 12 am. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación, Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9.7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice Ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! ¡Continuamos! Muy bien, vamos a abrir la Biblia por favor. Le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de Gálatas. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dicen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, Dios envió a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie de charlas que es el tema central es el Padre Celestial, el Padre Celestial. Y el día de hoy vamos a ver una charla que se llama Abba Padre. De acuerdo, la próxima semana tenemos una charla muy especial y vamos a estudiar las características únicas de Dios para que aprendamos a tener confianza en Él. Así que viene una serie muy bonita y el día de hoy empezamos con esta charla que se llama Abba Padre. Y mira, en este momento en la tierra hay cerca de 9 mil millones de personas. ¿Te imaginas esto? 9 mil millones de personas están ahorita, o estamos más bien ahorita en la tierra. Y la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos no conocen a Dios, no lo conocen. Muchos de ellos no creen, muchos de ellos no lo buscan, muchos de ellos conocen dioses inventados por los hombres, no el Creador. Muchos de ellos se han querido, han amado más las tinieblas que la luz. Cualquiera que sea el pretexto, pero la gran mayoría de las personas están alejados de Dios, no le buscan, no le conocen, ni siquiera saben la forma de acercarse a Él. Y ahí tenemos nosotros un campo evangelista tremendo. Cada uno de nosotros debe de ir cambiando poco a poco alrededor de tu vida. Las personas deben de ir conociendo del Señor por tu testimonio primeramente, por tu testimonio. Y después por tus palabras. El testimonio debe de hablar más que las palabras, hermano y hermana. Al revés, es horrible. Cuando una persona habla de Cristo y su vida es un mal testimonio, tiene pecados, tiene maldades, dice mentiras. Al contrario, lo que le hace es daño al evangelio. Pero cuando una persona tiene una vida de testimonio que le llama la atención a los demás y te preguntan ellos, oye, ¿por qué eres tú diferente? Y puedes hablar del Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, porque está acompañado de tu vida. Tus palabras van apuntaladas de una vida que las respalda. Eso es tremendo. Hay otro poco, ya reduciendo, la gran mayoría no conocen a Dios. Hay otro poco número de personas. Y te estoy hablando poco número, son millones quizá, pero comparado con nueve mil millones de personas, pues es un porcentaje muy poco. Que conocen a Dios y que han oído hablar de Él, de oídas, dice la Biblia. De oídas me han oído, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay personas que sí dicen, no, pues sí, sí hay un Dios. Sí existe un Dios ahí, yo sé que hay alguien. Pues es lógico, ¿verdad? Pues veo su creación, veo las cosas. Esto no pudo haberse hecho solo. Cuando las personas creen en que las cosas se hicieron solas, verdaderamente para eso sí que se necesita fe. Imagínense que de un, ellos dicen, que de una proteína que tuvo las condiciones adecuadas, se creó solita la vida. Y con el pasar de los millones de los años, hoy está aquí una persona con un cerebro, con unos ojos, con una mano. Hermano, para eso sí se necesita fe. Nosotros somos hechura de Dios. De acuerdo, nosotros somos creación de Dios. De acuerdo, por supuesto que Dios, y tú ves en la creación, en el libro de Génesis, y ves cómo hizo el Señor. Y muchas cosas se parecen a lo que la ciencia dijo. El Señor dijo, que el mar produzca seres vivientes. De acuerdo, y es una voz de Dios, es una orden de Dios. Y el mar produjo seres vivientes. Pero fue una creación que fue guiada por Dios. Y el ser humano lo hizo Dios con sus manos. Todos los demás seres lo hizo con su voz. Pero a nosotros nos hizo con sus manos. Sí, es impresionante. Algunos han oído porque ven la creación de Dios. Y dicen, esto no se pudo haber hecho solo. Y entonces de oídas, pero no se acercan a Dios. Están muy lejos del Señor. Su corazón no le busca. Después vamos reduciendo más ese círculo de personas. Y hay unos poquititos, unos poquititos. Que buscan a Dios en sus problemas. Y probablemente aquí haya algunos de ellos. Cuando tengo un grave problema, busco a Dios. Hemos visto nosotros, por ejemplo, personas que llegan y me dicen. Pastor, me urge un trabajo. Me urge un trabajo. Tengo seis meses sin trabajar. Agoté ya todos mis ahorros. ¿Qué voy a hacer para la renta? ¿Qué voy a hacer para pagar las cosas de mis hijos? ¿Qué voy a hacer para poner alimento en la mesa? Y clamamos a Dios, clamamos a Dios. Y le decimos, Señor, por favor, te pedimos. Abre una puerta para mi hermano. Me ha tocado ver incluso personas que me dicen. Pastor, ya nadie me da trabajo por mi edad. Y se les dice siempre lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Y oramos y Dios les da un trabajo, hermano. Y Dios les da un trabajo. Muchos, la gran mayoría de ustedes, verá. Regresan y le dan gracias a Dios y siguen su vida cristiana. Pero hay personas que en el instante en el que reciben su milagro. Se olvidan de Dios. Y hay veces que les llamamos. Decimos, oye hermano, no has venido a la iglesia. Es que tengo mucho trabajo. ¿Te imaginas? Ese tipo de personas, ese círculo de personas. Conocen a Dios como un bombero. O como un policía. Para ellos es el 911. Dios está abandonado mientras no lo necesito. ¡Ah! Tengo un problema con un hijo. Dios, ayúdame. Se está cayendo las ventas de mi negocio. Dios, ayúdame. Todo el tiempo está abandonado. Sí. La relación que tienen ellos con Dios. Es como una relación distante. Simplemente de mi necesidad. Y es para mí lo mismo que es el 911. Y en el instante en el que las cosas se solucionan, entonces ya no necesito de Dios y ya no le busco más. ¿De acuerdo? Ese es el tercer tipo de personas que existen en este planeta en relación con Dios. Pero hay un, y lo voy a llamar así, un puñado hermanos. A comparación, ¿verdad? Hemos de ser millones. Pero a comparación del, de la población mundial, poquititos. Casi nadie, te podría decir, en comparación de la población mundial. Que conocen a Dios como Padre. Que conocen a Dios como Padre. Dice la palabra de Dios, nadie puede llamar a Dios Padre, si no le ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y tú cuando hablas con una persona, le dicen, te refieren a Dios, se refieren a Dios. No Dios, Dios. Pero hay quienes le podemos decir Padre. El primero que le dijo Padre fue Jesucristo. Antes de Jesucristo todos le decían Dios. Abraham le decía Dios. Moisés le decía Dios. El primero que le dijo Padre fue Jesucristo, era el Hijo de Dios. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó, se encontró con unas mujeres, si, que le decían, ¿dónde está el Señor Jesús? Y les dijo, yo soy. Y ellas le dijeron, Raboni, ¿verdad? Que quiere decir maestro. Y les dijo Él, no me toquen, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y en ese momento Jesucristo abrió un camino para que tú y yo también pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Y aquí lo dice. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, el Señor Jesucristo, había una separación entre los hombres y Dios a causa del pecado. Y Jesucristo vino a esta tierra, Dios hecho hombre, para abrir un camino. Y fue un camino costosísimo, costó la sangre del Cordero de Dios, para quitar ese pecado del mundo. Y ese se hizo un camino de gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser Hijo de Dios? Ayer yo le pregunté a los niños, ¿qué tengo que hacer para ser Hijo de Dios? Y unos me decían leer la Biblia, y otros decían orar. Y yo les dije no tienes que hacer nada, ya lo hizo Jesucristo. Se abrió el camino, el que hizo la obra de redención fue el Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que abrió ese camino con su sangre. ¿Sabes? Cuando nosotros nos rebelamos en contra de nuestros padres. Cuando nosotros hicimos cosas que hirieron a nuestra familia. Cuando nosotros lastimamos a los demás, drogas. Cuando te gastaste el dinero en drogas en lugar de ayudar a tu familia. Todos esos pecados fueron sobre el Señor Jesús y Él recibió un latigazo por tus pecados. Y ese latigazo lo deberíamos de haber recibido nosotros. Ah, tú fuiste, tú fuiste una persona irrespetuosa con sus padres. Ven, te toca un latigazo. Bueno, el Señor puso su espalda y recibió Él el castigo de nuestras rebeliones. Para abrir un camino y a partir de ese momento todos nosotros podemos ser hijos de Dios. Pero es un camino abierto y es un camino de gracia. Quiere decir que es gratis, lo abrió el Señor Jesús, pero no es obligatorio. Por eso hay tantísimas personas, tantísimas personas que no han caminado por ese camino. ¿Por qué será que la gran mayoría de las personas no quieren o no pasan por ese camino? ¿Por qué no van a ser padres? Es decir, al Padre Celestial. ¿Por qué no quieren ser hijos de Dios? Si es la cosa más maravillosa que puede suceder en esta tierra. Es verdaderamente, es el objetivo de nuestra vida llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice el día de hoy, vamos a leer, por qué la gente que estorba para que la gente quiera ser hijos de Dios? Y para que a nosotros no nos cause ningún estorbo. Primer estorbo, por lo que la gente decide no ir a la presencia de Dios. Que deciden no ser hechos hijos de Dios y que prefieren quedarse en ese mundo de pecado. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién ya lo tiene? Dice. Está en el Nuevo Testamento casi hasta el final. El libro de Primera de Juan es el quinto libro de atrás para adelante, para que lo encuentren rápido. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice. A ver entonces, aquí estamos metidos en un montón. De maldiciones a causa del pecado. Y el Señor Jesucristo vino y hace un trabajo dificilísimo, llevando en su sangre y llevando en su propio cuerpo el castigo de nuestra rebelión. Para abrirnos un camino gratuito. No hay que hacer nada. Nada más hay que pasar por ese camino de fe. Si, está pagado ya la deuda. Y sin embargo hay quien dice, no yo prefiero quedarme en la esclavitud del pecado. Y hay sin embargo alguien que dice, no yo no quiero ser hecho hijo de Dios. Yo no quiero tener eternidad con el Padre. ¿Por qué sucede eso? Aquí nos lo dice la Palabra de Dios. Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué la gran mayoría de los seres humanos no toman el camino de la gracia que abrió nuestro Señor Jesucristo? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque no quieren dejar una vida de pecado. Hay quizá entonces promiscuidad, hay quizá drogas, hay quizá rebeliones y cosas que la persona no quiere dejar. Son tremendas ataduras, son cosas que le causan tremendos problemas, que le desgracian la familia, que le desgracian la salud, que le desgracian la vida. Pero sin embargo no los quiere dejar. Y entonces decide rechazar la gracia del Señor Jesucristo para quedarse a vivir en las tinieblas. Como te lo dije, el camino está abierto y es gratis, pero no es obligatorio. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios no obliga a nadie. Está abierto, si quieres ser un hijo de Dios puedes venir. ¿Sabes? Aquí dice la Palabra de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabes? O amas al mundo o amas a Dios, pero no se puede amar a los dos al mismo tiempo. Se contraponen. Se contraponen. Esto es como las tinieblas y la luz, no tienen comunión. O hay tinieblas o hay luz. No pueden estar las tinieblas y la luz en el mismo lugar. En el instante en que se prende una luz se acabaron las tinieblas. En el instante en que se apaga una luz hay tinieblas. No hay tinieblas y luz en el mismo lugar. Entonces las personas aman más las tinieblas que la luz. Y tenemos que tener nosotros esto en mente. ¿Qué es lo que estoy amando yo más? ¿Será que soy un hijo de Dios? Porque puede ser que yo sea de los que conocen a Dios como el 911. Mi relación con Dios es como la de un bombero o un policía o un médico que voy a buscar en mi enfermedad. Pero no es mi padre. ¿Será que estoy de este lado porque amo más las tinieblas que la luz? Dice aquí la palabra de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice la verdad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú te estás en el mundo siempre vas a tener sed de más. Siempre vas a tener sed de más. Por eso la gente dicen, oigan, hay que legalizar la marihuana porque no hace tanto daño. ¿Sabes? El gravísimo problema de las drogas es que cada vez vas necesitando más para tener la misma satisfacción. Y los que empiezan con marihuana terminan con heroína y después terminan totalmente metidos en las drogas, acabados por las drogas. Cada vez se necesita más, se necesita más. Y lo que ofrece este mundo acaba con la vida. La diferencia que tú y yo también cada vez vamos a necesitar más de Dios. Cada vez vas a tener más hambre de su presencia. Pero la presencia y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. No añade maldición con ella, no añade enfermedad. Al contrario, se va vidificando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia cuando te acercas a Dios. Todo se va haciendo nuevo. El primer estorbo tremendo es el amor al mundo, el amor al pecado. Le estorba tremendamente a las personas para acercarse a Dios y para tener esa vida abundante y eterna que Dios tiene para nosotros. El segundo tremendo estorbo que existe es la incredulidad, la falta de fe. Si quieres anotar este versículo, te lo voy a leer. Cuatro libros atrás de primera de Juan está Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Te lo voy a leer. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas de las personas, La gran mayoría de los que dicen que no creen en Dios en realidad toman esa postura porque no quieren dejar algún pecado. En realidad no es que no crean en Dios, sino que toman esa postura para justificar una inmoralidad, Para justificar una vida que no está recta ante los ojos, ante los ojos de Dios. Pero donde hay una incredulidad, más que en que si Dios existe o no, Donde verdaderamente hay una incredulidad es si Dios tiene el poder de transformar mi vida. Donde hay una incredulidad es donde si Dios tiene verdaderamente el poder de hacer todas las cosas nuevas. No voy a hablar ahorita de los que no creen en Dios, Porque en realidad esos forman parte del primer grupo que te dije, De los que aman más las tinieblas que la luz. No es que no crean en Dios, es que no quieren dejar su vida de pecado. Y entonces se escudan tomando una postura como que Dios no existe. Todo mundo sabemos que Dios existe. Es lógico, se ve en su creación, hermano, se ve en nuestro ADN. Hay un código de información en nuestra vida, alguien lo tuvo que haber programado. ¿Cómo es posible que una célula de aquí se haga oreja y una célula de aquí se haga dedo, hermano? Es un milagro, es una programación divina, es algo espectacular. El cerebro es algo espectacular. El cuerpo humano que traiga ya medicinas adentro se sana solo, hermano, se sana solo. Dale de comer lo que debes de comer y el cuerpo se sana solo. Es milagroso lo que hizo Dios. Sin embargo entonces la falta de fe, decir Dios no existe, Es escudarse en una filosofía para seguir haciendo cosas inmorales. Pero en realidad la falta de fe de la que yo te voy a hablar el día de hoy, Es que la gente dice, es que yo no creo que Dios pueda transformar mi situación. Si creo que hay un Dios, pero no creo que Dios pueda transformar esa situación en la que yo vivo. Y entonces por incredulidad me quedo a veces sin conocer la gracia y sin conocer la bendición eterna de Dios. Por incredulidad, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe un Dios, Pero también es necesario que sepas que es galardonador de los que le buscan. Que tienes que saber que hay un galardón, hay una recompensa, hay una bendición, Si tú te acercas por ese camino de gracia y de bendición. Y le voy a pedir a Joel si me ayudas por favor. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Y esta congregación tiene ese nombre, se llama camino. Es el camino que abrió nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que, me gusta mucho el nombre de camino, porque la primera congregación que existió en este mundo, La abrió el apóstol Pedro. ¿Quién sabe eso? ¿Y saben cómo se llamaba? Se llamaba camino. Camino. La congregación en Jerusalén que abrió el apóstol Pedro, Y donde se congregaban Juan y Jacobo y María y todos ellos, Marcos, todos ellos. La primerita iglesia que hubo en esta tierra, se llamó camino. ¿De acuerdo? Se llamó camino. Que bendición, que nosotros seguimos en el camino que abrió nuestro Señor Jesucristo. Y es un camino de gracia, es un camino de amor, de redención. Pero no es un camino obligatorio. Sin embargo, quiero decirte algo. Quizá muchos de nosotros estamos, por incredulidad o por amor por el mundo, De este lado, viendo de lejos a nuestro Dios. Pero hoy hay una invitación nuevamente del Señor. De decir, Yo no quiero ser solamente un bombero en tu vida. Yo no quiero ser solamente un policía o un doctor en tu vida. Por supuesto que voy a ser quien te ayude, quien te sane. Pero yo quisiera ir más allá. Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera ser tu papá. Yo quisiera ser íntimo tuyo. Yo no quiero una relación lejana. Que solo me busques cuando, cuando me necesitas. Yo quiero ser tu papá. Y sabes, cuando una persona tiene una emergencia y llama al 911. Y llegan los bomberos y apagan el fuego en su casa. Al final los bomberos le dicen, pues listo Señor y listo Señora. Y ellos le dicen, gracias, hasta luego. Y no los vuelven a ver jamás. Una relación sumamente distante. Una relación que no es una relación íntima. Sin embargo, cuando clamas a papá. Y no solamente a papá. Sino que nos dice la palabra de Dios. Que le puedes decir, Abba Padre. Así es como le decía Jesucristo al Padre. Su relación era tan íntima. Y la, la traducción de Abba Padre es, quiere decir, el diminutivo de Padre. Entonces, como le decía Jesucristo a, a papá le decía. Papi, sabes que se indignaban los religiosos de su tiempo. ¿Cómo te atreves a llamarle papi? ¿Cómo te atreves a llamarle papá a Dios? Irreverente le decían. Pero ellos estaban tan lejos de Dios. Y Jesucristo estaba tan cerca de Dios. Que le podía decir papá. Sí, y sabes, si tú eres papá. Yo soy papá de tres. Tengo dos hijas y un hijo. Y tengo la gran dicha de que mis hijos, cuando me hablan, me dicen, papi. Así me hablan a mí. Ese es mi, mi nombre en mi casa. Y cuando mi hijo me dice algo, se refiere a mí. Me quiere llamar la atención. Me dice, papi. Y me encanta que me digan papi. Me gusta más que que me digan papá. Sí, hay veces que cuando me piden algo y les digo que no. Me dicen, papá. Sí, pero cuando me dicen papi, llegan a mi corazón. Llegan a mi corazón. Y tú lo puedes entender si tienes un hijo. Si un hijo te dice papi. Si tú tienes una hija. Sí, y te dice papi. Llega a tu corazón. Pues Dios quiere que tú le digas papi a él. Por eso dice ahí en Gálatas, donde estábamos leyendo. Sí, que a través de Cristo Jesús recibimos nosotros el espíritu de su hijo. Con el cual clamamos, Abba Padre. Te está diciendo Dios, Dios no, yo no quiero ser tu bombero. Yo no quiero ser tu policía. Yo no quiero ser solamente tu doctor. Señor, yo quiero ser papi. Y está el camino abierto. Lo abrió el Señor Jesús con su sangre, recibiendo latigazos y clavos. Para abrir un camino de restauración y de reconciliación. Para aquel que diga, sabes qué, ya no quiero más amar el mundo. Y lo que hay en este mundo, voy a ir a papá. Voy a ir a papá. Y hemos cantado aquí porque no hay mejor lugar que los brazos de papá. Y el día de hoy es un día especial para reconciliarnos con Dios. Para decirle Señor, quizá de oídas te he oído. Pero mi corazón está muy lejos de ti. O quizá nada más, nada más en mis emergencias te hablo. ¿Te imaginas que tu hijo te llamara solamente cuando necesitara dinero? Papá, necesito dinero. Por supuesto que tus hijos te van a pedir algo si lo necesitan. Papá, ya no me quedan los zapatos. Vamos y te compramos unos. Por supuesto que te van a pedir y eso no es algo malo. Pero te imaginas que no te pidieran nada más, más que eso. Que no te buscaran para nada más, más que para pedirte cosas. No sería, no te sentirías muy bien como papá. No debemos hacer lo mismo nosotros con el Padre Celestial. Solamente buscarlo en necesidad. Sino búscalo todos los días. Que sea tu habitación, que sea tu casa. Esa es la verdadera vida cristiana. Y ese es nuestro motivo número uno en esta vida. Encontrarnos con Dios como Padre. Es lo más importante que vas a hacer en esta tierra. Dios te ha mandado a hacer muchas cosas en esta tierra. Pero lo más importante es que te encuentres con Dios como papá. Que puedas llegar a decirle Abba Padre. Que puedas llegar a orar como oraba Jesús. Y decirle papi te necesito Señor. Necesito tu presencia. Necesito tu poder Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde estás yo te pido que cierres tus ojos. Y vamos a orar bendito Dios. Te damos gracias por esta mañana. Una mañana de bendición en tu presencia. Sabemos Señor que la gran mayoría de las personas. Viven lejos de ti Señor. Por muchos motivos. Porque aman las tinieblas y el pecado. Porque no tienen fe Señor. Cualquiera que sea el pretexto Señor. Pero sabemos también que está abierto un camino de redención. Y tú no obligas a nadie a ir por él Señor. Está tu invitación. Es un camino de gracias Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Que todos nosotros Padre. Podamos caminar. Por ese camino que abrió nuestro Señor Jesús. Ese camino vivo y nuevo. Que nos lleva al lugar santísimo. Ese lugar que nos lleva a conocerte. No como. Un salvador o un Señor solamente. Sino también como un papá. En muchas ocasiones pudiera incluso Señor estorbarnos. Un mal ejemplo que tuvimos en casa de un papá Señor. Pero tú eres un papá totalmente distinto Dios. Eres un padre bueno. Un padre que no tiene pensamientos de mal ni egoísmo Señor. Sino un padre de bendición y de amor. De perdón. De nueva oportunidad. De restaurar. De hacer todas las cosas nuevas. Y de guiarnos Señor. Para que tengamos una vida de testimonio. De éxito Señor. Una vida de bendición. De fruto Padre. En el nombre de Jesús. Sería una locura. Rechazar tu gracia Dios. Sería una locura Señor. Cambiarte por lo que ofrece el mundo. Que solamente son tinieblas y dolor Padre. Sin embargo la gran mayoría. Deciden por el mundo. Pero hoy. Yo decido por Cristo. Yo decido por ese camino de gracia. Que me lleva a ti Señor. Y yo quiero en el nombre de Jesús. Llegar a ser hecho hijo de Dios. Hija de Dios. Yo quiero Señor. Como dice tu palabra. A los que te recibieron. A los que creen en tu nombre. Les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos no son engendrados. Por la voluntad de sus padres. Sino por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso somos. Hechos hijos de Dios. Y podemos decirte Padre. Y podemos clamar. Abba Padre. Bendito Dios. Bendito Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Yo quiero. Crecer en la fe Señor. Escuchando tu palabra. Yo quiero crecer en la fe Señor. Orando. Haciendo mi parte. Leyendo la Biblia a Dios. Y así va a ir creciendo mi fe. Y conforme vaya creciendo mi fe también Señor. Cada día seré más cercano a tu corazón Padre. Que nada estorbe Señor. Que nada estorbe Padre. Quita Señor todo amor por las tinieblas de nuestros corazones Padre. Quita Señor todo amor Señor por el mundo. Por lo que el mundo ofrece. Que es tan engañoso Señor. Fama. Poder. Dinero. Señor. Todas esas cosas que son tan engañosas. Que a la mera hora Señor. Terminan por arruinar las vidas. Pero la bendición de Dios. Dice tu palabra. Enriquece sin añadir tristeza con ella. Esa es la bendición que yo anhelo Padre. Es la bendición que yo anhelo. Yo quiero decirte Padre. Yo quiero Señor. Buscarte todos los días. No solamente. En el problema. Sino todos los días Señor. Habitar en tu casa Dios. Y ser un hijo. Con una hija de Dios. En el nombre. En el nombre. De Jesús. Te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús.